Tener una ludoteca en la universidad, por una parte, añade más opciones de vida universitaria para los alumnos, no solamente de la carrera de videojuegos, sino que de toda la universidad. Pueden ver, aprender mecánicas de juego, quienes trabajan más vinculado a eso, pero también otros alumnos de otras carreras pueden apreciar lo que son las mecánicas de narración, lo que son las mecánicas de ilustración, cómo todo esto converge, la creación de un producto novedoso para gente que tal vez su única referencia de un juego es un carioca, es un dominó, es un ludo, y ver que la industria ha ido evolucionando y se ha ido adaptando y se ha ido diversificando con ofertas para todo tipo de personas y todo tipo de público. Básicamente los juegos de mesa están como en una etapa de oro a nivel mundial, básicamente porque existen muchos factores y muchos principios que devuelven a las personas a lo análogo que tiene que ver con compartir nuevamente con alguien dentro de un tablero o de una mesa. Como esa tendencia existe y cada vez más fuerte, hay cada vez más tipos de juegos para ese tipo de personas y por eso es que se habla de la etapa dorada. Chile tiene mucho consumo, depende de la región, por diferentes motivos, puede ser por tema de trabajo, puede ser por tema geográfico, puede ser por tema de fiesta, de camaradería entre la gente, depende de qué parte de Chile estemos hablando. Así que la gente pueda conocer que hay más mundo que lo que cuando uno conocía como era el ludo, el carioca, el talero chino, sino que ahora hay nuevas mecánicas donde por ejemplo todos pueden competir contra el tablero, el tablero que pierdan o tal vez productos asociados a grandes series de televisión o películas o videojuegos, como conversan mecánicas tecnológicas con mecánicas análogas con tabletas, hay juegos para todo tipo y que pueda la gente ver no solamente videojuegos, sino que todo el universo de la Universidad del Pacífico. Nuevas formas de poder pasar tiempo acá y compartir sanamente, siempre es bienvenido.